El vestido llega, vamos, totalmente inesperado. Siempre he tenido que ir yo detrás de ellos porque nunca me han dejado desarrollar todas las funciones, por decirlo así. O sea, siempre tenía que ir yo buscando algo que hacer y había compañeros, por ejemplo, que es verdad que yo notaba que no quería trabajar conmigo. Por ser mujer o porque cierta gente creía que a lo mejor era más débil o inferior, no querían trabajar con ella, no querían estar con ella. No querían enseñarla. No sabemos si ha surgido algún problema con sus jefes, entendemos que no había ninguno puesto que no se le ha notificado por escrito. Que por lo menos se centren en otra cosa y no se inventen los motivos de los descidos. El patriarcado ha podido con que una mujer se incorpore a un mercado laboral de hombres. Hay un plan que lo que hace básicamente es sustituir el servicio ferroviario por un servicio en autobús. En principio diario, pero posteriormente probablemente a demanda. Esto conlleva que muchísimas de las poblaciones por las que pasa se quedaran sin servicio ferroviario y sin la vertebración necesaria para mantener a la población arraigada a estos territorios. Si no inviertes hay menos frecuencias, la gente como no hay menos frecuencias no lo utiliza. Lo único que podemos hacer para evitarlo es seguir luchando y seguir demandando servicios públicos y de calidad. Llegamos cinco años desde que finalizó el último convenio y se lleva negociando cuatro. Y es más, todavía las propuestas que había se están bajando. Así como los convenios, por ejemplo, del metal de Vizcaya y de Guipúzcoa están bastante más bajos, aquí mantenemos una jornada laboral muy alta. Hay muchas empresas en las que la subida salarial es cero. La subrogación es uno de los pilares básicos que queremos que se negocie. El contrato relevo. Para mí lo más importante dentro de este conflicto viene a ser que los sindicatos estén unidos para conseguir tener un convenio del metal mínimo igual de fuerte que el que hay en Vizcaya y en Guipúzcoa.